Bueno, ahí estaba el gerente de Enelar, Eduardo Villamizar, a través de, digo yo, un video chimbo, dando una explicación chimba, porque este decreto tenía que haberlo socializado la empresa de energía de Arauca, Enelar, antes que se empezara a aplicar en la facturación, para que la gente se conociera. Es más, ante los medios de comunicación, pero ellos, como van y socializan, solo en los medios de comunicación donde pagan publicidad, pues allá no dicen absolutamente nada. Allá en los medios de comunicación, todo es bonito para Enelar, todo está bello para Enelar, no pasa absolutamente nada. Esto tenían que hacerlo, estas campañas que ellos hacen en los barrios, tenían que hacerlo. Mire, hay un decreto, el decreto número 3, la presidencia, a los señores comerciantes y a los señores de Estato 4, le va a cobrar el 20%. En la factura dice el 20%. En el video que ellos envían dicen que no, que el Estato 1 son mil pesitos por factura y los comerciantes son cinco mil pesitos por factura. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este decreto. A esta hora de la mañana tenemos comunicación con el abogado araucano Daniel Linares, quien nos va a explicar un poco de este tema y que la verdad, pues, tiene a todo el mundo asombrado. Y la verdad, doctor Daniel, esta denuncia la hizo el diputado Juan Alfredo Cuenza ayer en la sesión y todos los diputados quedaron plo. Es que hasta ni los diputados sabían sobre este decreto presidencial y que estaban cobrando en la facturación de la empresa de energía. Doctor, muy buenos días y gracias por atendernos. Carlos, buenos días. Un saludo a usted y a la mesa de trabajo de la lupa araucana y a la audiencia, por supuesto. Sí, mi opinión, aunque no conozco, porque todavía la Corte Constitucional no ha publicado la sentencia como tal, sino que comunicó la inexiquibilidad del decreto 10.65 de 2023, por el cual el presidente de la República, dentro de sus competencias, declara el estado de emergencia económica, social y ecológica del departamento de La Guajira. Y en ese decreto estableció una tasa para cobrar en todos los recibos de la energía del 20% del consumo. En la sentencia C.8.383 de 2023 de la Corte Constitucional, que fue comunicada el día martes 3 de octubre del presente año, pues la sentencia, la Corte Constitucional declara la inexiquibilidad. La inexiquibilidad es que considera que el decreto es inconstitucional y por tanto lo expulsa en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué efectos tiene esto? Y yo considero que si la empresa de energía Arauca cobra esa tasa impuesta en ese decreto, pues va a incurrir en una serie de irregularidades, inclusive va a ser acreedora de distintas demandas porque mucha gente va a tratar de recuperar ese dinero. Lo que debe hacer aquí el gerente es tomar medidas administrativas y no cobrar esa tasa porque ese decreto ya no produce ningún efecto jurídico. Y el recibo de la energía, pues todavía estamos dentro del espacio temporal, dentro del tiempo para hacer la cancelación. Entonces, si ya se notificó la sentencia que declara inexequible ese decreto, pues no hay lugar, no tiene ningún sentido, porque eso constituye una vía de hecho de que la gerencia del árbol de empresa de energía Arauca cobre a los usuarios de la energía aquí en Arauca ese 20% que ya no tiene ningún efecto en ninguna norma. Doctor Daniel, y la explicación que da el gerente Eduardo Villamizar es que no, que solo se está cobrando es agosto, septiembre y octubre, pero si el decreto, como se dice aquí parroquialmente, se cayó, se tumbó, ¿cómo van a cobrar estos recursos si ya no tiene legalidad? Sí, Carlos, si no los cobró con antelación mientras estaba en vigencia el decreto, no puede ahora ya que no existe, porque no hay una obligación causada como tal, ¿sí? Ya se declaró inexequible. No conozco los efectos de la sentencia, pues la sentencia tiene inexequibilidad por lo general son hacia el futuro, pero si esa obligación no fue notificada, solamente se está notificando hasta este momento, o sea, se causó allá en el ARP, pero hasta ahora la están notificando, pues no había producido ningún efecto jurídico, ¿sí? O sea, no había un efecto vinculante del usuario frente a esa tasa, y si la notifican o la comunican a través de los recibos de la energía en la actualidad, es obvio que esa obligación perdió fundamento jurídico. No tiene ninguna, no tiene ninguna apalancamiento en ninguna norma, luego eso constituiría, primero, una responsabilidad disciplinaria para el gerente, segundo, una responsabilidad patrimonial de la empresa, porque, ¿cómo? O sea, si llegan a recaudar esos recursos, ¿a dónde los van a enviar? Si es que no existe ya una vía, ya no existen los canales que se establecieron en el decreto, o sea, ya eso quedó sin piso, eso ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Enelar tendría que regresar luego esas sumas cobradas indebidamente a todos los usuarios, y además de lo que se cobró, tiene que regresarla con intereses. Eso generaría desde luego un detrimento al patrimonio público grandísimo. Entonces yo creo que en este caso el gerente de Enelar está actuando de manera irresponsable. Sería bueno que se asesorara bien, porque lo que está haciendo, si no lo cobró antes en vigencia de ese decreto que declaró la emergencia económica en la Guajira, y sobre la cual se fundamenta ese porcentaje del cobro del servicio a la energía, si no lo cobró antes, cuando estaba en vigencia ese decreto, no lo puede cobrar ahora que no existe. Así hayan sido vigencias pasadas. Doctor Daniel, y otra de la situación fue que la empresa de energía no socializó ese decreto con las personas o con los usuarios que le iban a cobrar este apoyo departamental a la Guajira del 20%. Ahora ellos salen a decir, es que esto era mil pesos por factura. No, ahí dice claramente que es el 20% del consumo del usuario. Por supuesto, eso es gravísimo, porque usted sabe que uno de los principios que rigen las relaciones del Estado con los particulares, en este caso de la empresa Energía Arauca, cuando hay cambios introspectivos, cuando se van a hacer cobros introspectivos, o sea, cuando se van a hacer cobros, tasas que se le aumentan en el servicio de la energía o en la facturación, es una obligación constitucional en razón al principio de la confianza legítima que las empresas o que el Estado socialice. Esa es la forma de advertirle a la gente, mire, vamos a hacer esto, vamos a cobrar esta cuestión, y tiene que hacerlo con suficiente tiempo. No sorprendernos en estos momentos con una factura, la liquidación de una factura. Eso es gravísimo frente a la materialización de esos principios, frente a una obligación que viene de la Constitución, hace parte de los principios de la función administrativa. Entonces, ahí la gerencia en el ARC y la empresa están incurriendo también en unas faltas gravísimas, como lo menciono, por incumplimiento de sus funciones, entre ellos el principio de la confianza legítima que debe siempre regular las relaciones con estas entidades y sus usuarios. Y es que yo recuerdo, doctor Daniel, que eso pasó cuando se creó un impuesto aquí en Arauca, en la Asamblea del 4.5, y todos los abogados de la gobernación decían, no, ese decreto también lo declararon, esa ordenanza la declararon inexequible y no tuvo piso jurídico y decían los abogados de la gobernación, no, eso ya no se puede devolver y la Corte ordenó devolver todos los recursos que habían recaudado prácticamente la gobernación Casa y Javá quiebra. Por supuesto, Carlos, es que el tema de relación a esos decretos, a esas resoluciones que por ejemplo son ilegales o son constitucionales, como la mayoría de los fallos no son retroactivos porque siempre van hacia el futuro para no afectar situaciones jurídicas pues ya consolidadas, pues se aprovechan las autoridades, en este caso la Presidencia de la República mediante el decreto que declara la emergencia económica pues afortunadamente fue declarado inexequible, porque esto es una forma, si bien recuerdan, antes de la Constitución del 91, el Ejecutivo, el Presidente a través de estos decretos de estado de sitio, de excepción, ellos legislaban y es lo que pretendía el señor Petro a través de este decreto. Entonces, la Corte Constitucional ha adoptado doctrina, lo vimos en la última ley que fue declarada inexequible con respecto al tema de la ley de garantías, donde el Congreso dejó por fuera unos contratos y le dio efectos retroactivos, en este caso no conozco qué efectos le da, pero yo considero que puede la Corte Constitucional darle efecto retroactivo a ese fallo y pues desde luego tienen que terminar las empresas de energía devolviendo esos recursos, pero en el caso de Nelar, como hasta ahora está notificando la liquidación de una tasa que se impuso a través de ese decreto, hasta ahora, o sea, después de que se declaró inexequible, es una cosa distinta, es peor aún, es actuar usted, es actuar como una vía de hecho, por parte de la Gerencia Nelar, está incurriendo en una vía de hecho, porque está cobrando una tasa que no tiene fundamento en ninguna norma. Bueno, doctor Daniel Linares, muchas gracias por atendernos y la verdad que siempre hemos contado con su apoyo por cualquier inquietud jurídica que se presenta en el Departamento de Arauca y le deseamos un feliz día, doctor Daniel. Saludos a usted y a su audiencia, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el abogado Daniel Linares explicando un poco el tema, dice que falta conocer también otras cositas de la Corte, pero que la verdad, lo que nos dice Daniel es que aquí puede haber errores de la empresa de energía, puede haber parte disciplinaria, puede haber demandas, tienen que devolver el dinero, porque si ya recaudaron ese dinero, ¿a dónde lo enviaron? Si lo enviaron a la Guajira, que lo devuelvan, otra es parauca, a sus usuarios, ¿cómo va a devolver en el ar esa plática que recaudó con ese decreto el apoyo departamental a la Guajira? Y la verdad que le da uno tristeza con ese gobierno de Gustavo Petro, que se ha dedicado solo a gobernar a través de X, de la famosa, la antigua red social Twitter, y debido a que, ¿por qué no busca el solución? El gobierno nacional busca a nivel internacional recursos para poder solucionar la problemática en la Guajira. O sea, nosotros los araucanos sí estamos, como mejor dicho, seguro de que aquí no llegan recursos, porque aquí cuando van a enviar un proyecto, el gobierno nacional le pone el palo en la rueda, la traba más, y resulta que ahora quieren llevarse la platica de la empresa de energía de Arauca en el ar y este sinvergüenza del gerente, Eduardo Villamizar, pues, ah no, sigue cobrando, está cobrando. No, ya los señores que leen los diferentes contadores deben de informarles o el que maneja la facturación deben de informarles que hay que quitar ya ese puntico de que apoyo departamental a Guajira al 20%, ahora salió a decir que no, que es mil pesos por factura. No, es el 20%, lo dice muy claramente, el 20% y es por el consumo, por el consumo, por el consumo de energía. Ojo con eso, ya hay muchos abogados que tienen a enelar bajo la lupa. Ojo, señores, es mejor ponerse colorado una vez y no estar colorado toda la vida, señor gerente de enelar. Y denle la cara a la prensa. Solo llama a los periodistas donde está pagando publicidad porque ellos no preguntan, no le van a preguntar cosas irregulares que están cometiendo allí en enelar. Entonces, van solo los que, a donde pauta y solo lo dejan hablar. Bueno, diga qué es lo que va a decir, gerente. No, no. Hay que llamar a todos los medios de comunicación, no discriminar, porque usted está discriminando a los medios de comunicación, a algunos medios, señor gerente de enelar, Eduardo Villamizar, y cuando quiera lo invito a que venga aquí, a la lupa araucana, se siente aquí en la mesa de trabajo y hablemos de la empresa de energía. Hablemos de la empresa de energía. ¿Qué pasó con la demanda que iba a instaurar contra tres funcionarios que eran los que compraban la energía y no reunían a los diez más, que son trece, para tomar esta decisión? De esta situación vamos a hablar, la gerente. Lo invito, gerente, cuando quiera venir a la lupa araucana, se siente en nuestra mesa y hablemos temas de enelar. Se siente en el lugar. Esas en la ruta. Los nomes super power de energía Charita. La. La gerente.